El Señor Señor a libertarnos, ven tu pueblo a redimir, purifica nuestras almas y no tardes en venir. Haremos los caminos, ya se acerca el Salvador, y salgamos peregrinos al encuentro del Señor. Y salgamos peregrinos al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y ofrezcamos la Santa Eucaristía por todas las personas que nos ven en Venezuela y en Colombia. Por todas las personas que a través del canal de Internet se conectan con nosotros y escriben allí sus intenciones. Por todas las necesidades humanas y espirituales que el Señor nos ayude en este Adviento a renovar nuestro corazón. Y les invito a todos a que renovemos nuestro interior en la fe, pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados para entrar limpios ante su presencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Padre Todopoderoso, que Cristo, el resplandor de tu gloria, nazca en nuestros corazones, para que su venida disipe las tinieblas del pecado y ponga de manifiesto que somos hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. María nos enseña a escuchar la palabra de Dios, como ella, atentamente abramos el corazón a la palabra que se nos proclama. Lectura del Libro del Esclesiástico En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. En el nombre del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el hambre y con celo los siglos de fuego. En el nombre del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el hambre y con celo los siglos de fuego. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consélvanos la vida y alabaremos tu poder. Ven, Señor, a salvarnos. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Señor el tiempo de Adviento es el tiempo de la realización de las promesas de Dios. Dios había prometido un Salvador ya desde los inicios. De la historia humana, cuando la humanidad cayó en el pecado, ya Dios mismo había pensado en cómo remediar ese pecado con su salvación. Y nos habla hoy el Evangelio del profeta Elías. Un profeta prodigioso en la presencia de Dios. Que en el Antiguo Testamento es muy notable su acción profética, pues además de ser un símbolo importante de esa institución que son los profetas. Que recuerdo, ¿quiénes eran los profetas en el Antiguo Testamento? Aquellos puestos por Dios para recordarle a sus fieles, a sus hijos, la alianza. Los profetas estaban continuamente recordándole al pueblo lo importante que era permanecer fieles a la alianza de Dios. Y además eran aquellos que anunciaban y denunciaban. Anunciaban venidas de tiempos nuevos. Anunciaban a veces castigos, ¿verdad? Para que el pueblo se arrepintiera y cambiara. Anunciaban la salvación, pero denunciaban también las injusticias. Esos eran los profetas. Y Elías tenía un lugar notable dentro de esa institución del pueblo de Israel. Aparece en el libro de los reyes como portador de la sequía en el país. Y después también como portador de la lluvia. De él se dice acontecimientos trascendentes como la multiplicación de la harina y el aceite que la viuda comparte con él para hacer un pan. Y también se habla de que su subida al cielo se vio en un torbellino de fuego. Como para resaltarnos lo importante que era este profeta. Pues antes de la venida de los tiempos mesiánicos estaba anunciado la llegada de un Elías. Que iba a venir con poder. A anunciar, a preparar la llegada del Salvador. Y les preguntan los escribas. ¿Por qué tiene primero que venir Elías? Y dice Jesús. Ciertamente Elías ha venido ya. Pero no lo reconocieron. E hicieron cuanto con él les dio la gana. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo que nos da la gana con el mensaje de Dios? Es decir, tenemos alrededor nuestro persona que nos anuncian, que nos advierten, que nos llaman la atención para que nosotros no caigamos en el mal y en el pecado. Y nosotros pues nos hacemos de los oídos sordos. Y después vienen los arrepentimientos. Ay, si yo hubiese hecho caso. Si yo hubiese escuchado ese consejo. Ay, si yo hubiese obedecido a Dios. ¿Cuántos Elías hay en nuestra sociedad actual? ¿Cuánta gente buena que a pesar de sus miserias humanas, de sus pecados, que todos los tenemos, están al servicio de Dios como grandes profetas? Nosotros podemos decir que el Papa Francisco es un gran profeta. ¿Cuántas advertencias no le ha hecho a la humanidad? ¿Cuántos llamados a la paz? ¿Cuántos llamados a la reconciliación? De parte de los receptores está el aceptar o no esa llamada de Dios. Esa advertencia que nos da a través de sus profetas. El nuevo Elías fue Juan el Bautista, que habló con mucha claridad. Y muchas veces la claridad nos trae problemas. Cuando nosotros somos claros en nuestras convicciones y decimos las cosas convencidos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y lo que estamos diciendo es la verdad. Pues Juan el Bautista se enfrentó a la verdad y la dijo, la expuso y eso le acarrió cárcel y después lo degollaron injustamente, precisamente por ser un anunciador de la verdad. En el siglo XXI cada vez es necesaria la misión profética de la iglesia. El que la iglesia es como esa institución colocada por Dios en medio de los hombres para que sirva como la voz de la conciencia de muchos, para que sea la que anuncie el mensaje de la vida. Es decir, hoy en día la misión profética de la vida está en la defensa de la vida, en la promoción de la cultura de la vida y el ir sacando de la sociedad la cultura de la muerte, del aborto, de cualquier forma que atente contra la vida humana y la dignidad del hombre. Y eso le trae enemigos a la iglesia, porque su misión profética no es fácil, pero la iglesia lo tiene que cumplir. La misión profética de la iglesia está en llamar a la paz, en acercarse a aquellos que promueven la guerra, las divisiones, los conflictos bélicos, para que sean gente de paz, agentes de misericordia. Y ese llamado de la iglesia muchas veces es incómodo. La iglesia es profeta hoy en día, llamando a la dignidad y a la igualdad de los hombres. De que nadie es más que nadie, de que no puede haber segregación social por condiciones políticas, sociales o religiosas. Y esa voz profética de la iglesia resulta incómoda a las autoridades de este mundo. ¿Por qué? Porque cada autoridad civil o cada líder muchas veces busca la conveniencia de su ideología, de su partido y no el bien común. Entonces cuando la iglesia se convierte en voz profética, se convierte también en enemiga. Pero si la iglesia tiene un mensaje complaciente a nuestros oídos, estaría actuando contrario a lo que Jesús nos pide. Por eso la advertencia que Jesús hace. Ustedes han hecho lo que han querido con ese mensaje. Entonces el Adviento es un momento para detenernos en el camino y pensar y reflexionar y evaluar. Todos los seres humanos tenemos que evaluar actitudes, nuestra posición de cara a Dios, nuestra vida de oración, nuestra entrega misionera, nuestra fidelidad al Señor. Todos tenemos muchas cosas que evaluar y contamos con la gracia de Dios. Por eso yo les invito hermanos, si tienes tiempo que no te has confesado, ve y confiésate y renueva tu interior. Deja a un lado lo que no te pueda servir para recibir al Señor bien dispuesto. Si tienes un problema con el hermano, con el prójimo, si no te hablas con una persona, si dentro de tu comunidad cristiana estás peleado con tu grupo de apostolados o con otro grupo de apostolados, reconcílate. Porque eso es testimonio creyente, de fiel creyente, el que dentro de la comunidad cristiana también tú estés en unidad y en paz con todos. No podemos estar peleados si somos hijos de Dios y si pertenecemos a la misma familia que es la iglesia. Y así podríamos poner muchos ejemplos. El tiempo de Adviento es para cortar lo que nos sirve, para preparar, para allanar el camino, para que la Navidad no sea la misma de todos los años. Sino que sea un momento donde Jesús nazca y renazca en nuestro corazón. El mejor pesebre para el niño Dios no es el que hacemos en la casa, que es muy importante hacerlo. Sino el que está en nuestro corazón, porque Jesús viene a nacer espiritualmente en la Navidad. Y el Adviento son tiempos de espiritualidad, son tiempos espirituales para renovarnos interiormente. Entonces Jesús viene a nacer en tu corazón. Ábrele el corazón. Limpia tu corazón. Sana tu corazón para que el Señor encuentre un lugar digno, bien dispuesto para renacer en esta Navidad. María es la que mejor nos puede ayudar a eso. Fue la que vivió el primer Adviento. Fue la que tuvo la esperanza de querer ver a su niño, de recibirlo con alegría. Lo sintió crecer en su vientre nueve meses. Ella es la madre del Adviento, la madre de la esperanza. Que Santa María de Guadalupe, a quien festejamos en este mes de manera especial, la madre que une a todos los pueblos de América Latina, que se ha presentado con un rostro como el nuestro, nos conceda esa gracia de vivir el Adviento como la nueva oportunidad que Dios nos da para renovarnos interiormente, para cambiar el corazón, para sacar de él lo que nos sirva y para renovarnos en el Señor y ser hombres y mujeres nuevos al servicio del reino de Dios. Mientras esperamos la venida del Salvador, oremos hermanos al Padre, por nosotros y por todos los hombres, y a cada petición respondemos, Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para que la iglesia sea signo vivo de esperanza y comunique a todos los hombres la buena noticia, oremos. Ven Señor Jesús. Para que los que gobiernan las naciones trabajen para eliminar las injusticias, las guerras y toda forma de violencia y terrorismo, oremos. Ven Señor Jesús. Para que los que están tristes y desesperanzados, encuentren serenidad y esperanza en la venida de Cristo y en la solidaridad de los hermanos, oremos. Ven Señor Jesús. Para que todos los cristianos, sobre todo en los días de la Navidad, nos esforcemos por ser portadores de la alegría y paz en el ambiente en que vivimos, oremos. Ven Señor Jesús. Pidamos a Dios el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicales, que cada vez sean más los que atiendan el llamado que Dios nos hace a servirle en su reino, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Oramos por la salud y las intenciones de la señorita Sikun Jusein, que recientemente celebró su cumpleaños. Que el Señor le colme de bendiciones y de paz. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Oramos por todos los pueblos de América, especialmente por Venezuela, por Colombia, por nuestras naciones hermanas, que sufren a causa de cualquier mal. Que el Señor en esta Navidad nos traiga la paz, nos traiga la esperanza, la alegría, la reconciliación, el progreso. A todas nuestras naciones de América, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Escucha Señor la oración de tu pueblo. Alegre por la esperanza de la venida de tu Hijo en carne mortal. Y haz que cuando Él vuelva en su gloria al final de los tiempos, podamos alegrarnos de escuchar de tus labios la invitación a poseer el reino eterno. Te lo pedimos Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Coloquemos en el altar de Dios nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, y pongamos también nuestro corazón para que el Señor lo renueve a la próxima Navidad. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega. Ven a salvarnos Señor. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega. Ven a salvarnos Señor. Tú que luchas por un mundo de justicia verdadera, tú que buscas otras sendas de unidad y libertad. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega. Ven a salvarnos Señor. Ven a salvarnos Señor. Ven a salvarnos Señor. Oren conmigo mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre, para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo y Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando tu alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres mi Señor, dueño de la eternidad, cielo y tierra cantarán tu gloria. Los ángeles y profetas te proclaman en su gloria, y en la tierra tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana en el cielo. A ti Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, y el camino que nos conduce a la paz. Dios y Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti, pero nos has reconciliado por tu Hijo Jesucristo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a los otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación que Cristo nos trajo, te pedimos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, lo partió y se los dio, diciéndoles, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Igualmente aquella noche, tomó el cáliz y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor y Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, junto con la ofrenda de tu Hijo querido, y en la participación de este banquete, concédenos tu espíritu. Y en este sentido, Señor, nos ayudas a desaparecer todo obstáculo en el camino de la concordia para que la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Baltasar, con los demás Obispos, y con todo tu Pueblo Santo. Recibe en tu reino a todos nuestros hermanos que se durmieron en el Señor. Pensemos en un momento de silencio en nuestros seres queridos difuntos. Y todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y de toda lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradezcamos al Señor su amor por nosotros con la plegaria que Cristo cuando estuvo en la tierra nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de los males. Líbranos, Padre Santo, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amado Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu divina palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con nuestro espíritu. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, aquí está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé si no de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Pronto vendré y traeré conmigo la recompensa, dice el Señor, y daré a cada uno según sus obras. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte. Para resucitar contigo, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo. Hasta que muere en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima por Jesucristo nuestro Señor. Amén. darle las gracias a todos los que hacen posible esta transmisión a los bienhechores, a todas las personas que con su colaboración económica sostienen esta obra de TV Familia. gracias a las personas que nos colaboraron en la lectura, a la hermana con el canto y a todos los que tras cámara trabajan para ustedes, Dios les pague. El día de mañana en Venezuela hay una tradición hermosa, comenzarán las misas de aguinaldo. Algunos la harán de mañana muy temprano, otros de noche. Sin embargo, bueno, son una buena oportunidad para encontrarnos. Yo les invito a que salgan y vayan a sus parroquias y participen de estas hermosas celebraciones. En nuestra parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la California la tendremos a las seis de la mañana, pero en diversas comunidades pues serán a diversas horas. Animo a todos a que participen con fe y que sean tiempos de renovación también espiritual. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y su familia si les acompañe siempre. A Él. En este día sábado saludamos fervorosamente a María, Madre del Redentor, Virgen fecunda, Estrella del Cielo, Puerta del Cielo siempre abierta, Estrella del Mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu Santo Creador y permanece siempre Virgen. Recibe el saludo del Ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. Amén. Con la ayuda de Dios y la protección de la Virgen María a vivir este Adviento como una preparación de la Navidad y siguiendo la tarea que nos deja la palabra de Dios hoy, ser profetas, ser anunciadores y denunciadores, ser signos de esperanza en medio de nuestra realidad de hoy pueden ir en paz. Temos gracias a Dios. María, ven, María, ven, como a ti, siempre, como a ti, siempre, siempre, como a ti, de mi familia. Cómo le amaste tú, Tú fuiste dócil al Espíritu de Dios Y así en tu vientre